Música Mi nombre es Matías Davía, soy de Córdoba, Argentina y hace varios años estoy aquí en Ullum y soy parte de la familia de Nomad Desde los 5 años aproximadamente empecé a cantar en actos en el colegio y como que todos mis proyectos muy de chico relacionados con la música y de alguna manera desde que empecé a cantar nunca aparezco es algo que lo llevo muy adentro y que lo he sentido siempre y es una forma de conectar también conmigo muy especial Siento que la música es algo que nos une a todos en este mundo en el que vivimos y con mayor razón, bueno, me lo tomo con muchísima responsabilidad, ¿no? La música, de alguna manera, a mi modo de ver, sirve para romper estructuras para estar en un estado de ser no sé si podría encasillarla en un género y creo que básicamente se trata lo que hacemos un poco de eso Música y siento que de la misma manera también en el momento que estamos tocando en vivo estamos improvisando, o sea, todo el mensaje viene directo y lo transmitimos y lo ejecutamos, ¿no? Nos hace falta como seres humanos romper muchas estructuras que por ahí nos hacen presos a nosotros mismos y nos hace falta como atomic bombas y suscríbete aquí que mi vida